La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Víctor y Nilce, Garay. Oye, yo pensaba en mí cuando te quise. ¿Qué es lo que haces? Yo me estaba olvidada para hacerme feliz. Ah, natural. No hay víctima gente tan brilla que atrapada. La sensación tan especial. Siempre me cuento más alfano. Ella está aprendida. Esa lucha con cara con esa comida. Eres la primera de mi vida. ¡Ajá! ¿Le sigue? ¿Quién le sigue? Aníbal y Margarita. Aníbal y Margarita. Mario y Evelyn. Mario y Evelyn. Amén. Bienvenida, Isla. ¡Aleluya! Vamos a dar un aplauso al Señor por esa gente. Mis hermanos. Elba y Martín. ¡Aleluya! Vete al atrás de ellos, no te han pegado. A la parte de atrás. Allá. Elba y Martín. ¡Yáluya y Martín! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Brenta! ¡Nelson y Cristina! ¡Nelson y Cristina! ¡Un aplauso, hermano! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ari y Ben! ¡Bertzaida! ¡Ari y Benzaida! ¡Amén! ¡Pero y la hermana Carlota! ¡Pero agarre a su novia! ¡No me la suelte! ¡Agarra a su novia! ¡No me la suelte! ¡Amén! ¡Luis y Gloria! ¡Luis y Gloria vienen por ahí! ¡Amén! ¡Y entonces le sigue Monserrate y le van a Elba! ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Vállese allá hermano Pedro! ¡Hermano Pedro allá! ¡Hermano Pedro allá! ¡Ok! ¡Luis! ¡Amén! ¡Váganse con usted por aquí! ¡Aleluya! ¡La iglesia de pies! ¡La iglesia de pies! ¡Escena para el amor! ¡Váganse con usted! ¡Aleluya! ¡Váganse con usted! ¡En esta tarde! ¡Yo! ¡Reberén Manuel Santiago! ¡Bastor de la iglesia! ¡Vente Cortánez de Jogoque! ¡Le presento! ¡A este grupo de Mareja 15! ¡En esta tarde! ¡Quieren renovar sus votos! matrimoniales, en sus manos los dejo. En una ocasión como esta, yo invito a abrir en primer lugar el corazón y luego los oídos para recibir el consejo del Señor. Para nuestra vida, es un momento tan significativo como este. Hermanos y hermanas, parejas todas, el matrimonio es un principio de vida, es una relación de vinculación y compromiso. Es un pacto contraído mutuamente, con deberes y responsabilidades. La vida conjugal es un proceso compartido, con propósito, con dirección y con destino. La unión de la pareja matrimonial es una experiencia de vida en acompañamiento y cuidado mutuo. El matrimonio constituido por el Creador es un enlace y conexión que combina dos personalidades en un proyecto dinámico de crecimiento, desarrollo y maduración integral. Es un compartir recíproco del uno para el otro. De un continuo aprendizaje a través de vivencias matrimoniales, familiares, espirituales y sociales. El trayecto recorrido hasta hoy y las experiencias vividas del pasado han servido para fortalecer y afirmar ese vínculo de amor y convivencia conyugal. El vivir y compartir juntos ha servido para conocerse mejor mutuamente y ser copartícipes de las bendiciones de Dios y sus misericordias que son nuevas cada mañana. En este día y ante el altar de esta casa del Señor, al renovar votos y afirmar el compromiso matrimonial, ustedes están reiterando y sosteniendo el pacto mutuo de amor y convivencia conyugal contraído aquel día de bodas. ¿Se acuerdan? Amén. Ya el bizcocho se acabó. Y el mantecado también. Pero que siga la fiesta. Amén. Me diré en primera instancia a los esposos ante el altar en la tarde de hoy para recordarles algunas cosas, mis queridos colegas, amigos y consiervos amados. La Biblia dice que el hombre que halló esposa encontró el bien y le alcanzó la benevolencia del Señor. También dice la palabra de Dios que el marido expresa su amor a la esposa en una entrega de sí mismo por ella. Que ama a su esposa como a su mismo cuerpo, sustentándola y cuidándola porque la tiene como parte integral de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Además, la Biblia dice que el esposo que ama a su esposa demuestra que se ama a sí mismo. Por tanto, vive con ella sabiamente. La honra y la considera como coheredera de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. El esposo es sacerdote de su casa y modelo vivo para su descendencia. En segunda instancia me dirijo a las flamantes esposas que adornan el altar de esta casa hoy para recordarles lo siguiente. La Biblia la palabra de Dios enseña que la esposa que es sujeta a su marido se gana a su marido. Lo voy a repetir. La Biblia no yo dice que la esposa que es sujeta a su marido se gana a su marido. Él no es el ganador es ella. ¿Por qué? Porque su conducta es más convincente que sus palabras. y añade que la conducta casta y respetuosa de una esposa nunca pasa desapercibida. Dios también nos dice en el Sagrado Libro que una esposa no sólo debe vestirse bien y elegante para lo cual no tiene que incurrir en lujos o extravagancias sino que su mayor atracción consiste en ese espíritu afable y apacible que proviene de su interior de ese corazón amoroso y temeroso de Dios. además hermanas y esposas la Biblia la palabra de Dios le dice a usted que viva en honestidad sobriedad y fidelidad en todo que sean maestras piadosas y modelo de vida para su descendencia. Yo ahora le pregunto a esposos y luego que yo pregunte usted me contesta sí porque la Biblia dice pues hablar sea sí, sí o no, no le pregunto a los esposos ahora ¿quieres confirmar hoy tu compromiso matrimonial con tu esposa y sostener tus votos como un esposo fiel honrado responsable sincero confiable y comprometido con tu esposa y tu casa como servidor de Dios y de tu familia? voy a contar hasta tres y quiero ver la respuesta de los esposos una dos y tres sí esposa eso es turno eso es turno les pregunto a las esposas que han hecho este acercamiento al aletar hoy para renovar sus votos con su esposo ¿quieres esposa afirmar hoy tu voto de esposa con el compromiso matrimonial que te une a tu esposo para sostener tu voto